El abuso de las drogas es una consecuencia. La raíz de este problema es la exclusión, la desmoralización y la violencia social y familiar sobre las comunidades. La falta de atención a los hijos, el abuso desproporcionado de las fuerzas físicas y morales y el repetitivo sistema de traumas y conflictos son las semillas de la violencia y las adicciones. Generación tras generación, repitiendo los mismos patrones de abuso y sometimientos, son la razón de la violencia de hoy en día, inducido por los medios de información. La Fundación José Félix Rivas trabaja en tres modalidades para concientizar a las familias. Son los Centros de Orientación Familiar, COF, y los segundos, los Centros Especializados de Prevención y Atención Integral, CEPAI. El CEPAI es el segundo nivel de atención que tenemos ahorita. Brinda, es el encargado de orientar y brindar la atención a los ciudadanos y ciudadanas que lleguen con el objetivo de eliminar el consumo. Este CEPAI cumple con lo que es el programa de deshabituación ambulatoria y la consulta externa. Cuando te digo deshabituación ambulatoria es porque trabajamos deshabituación parenteral con la intención también de mantener la abstinencia de los pacientes. Porque hay que recordar que la abstinencia es totalmente diferente a procurar en el paciente criterios de sanación. Y lo que uno busca con el paciente es que ellos puedan conciliar sus conflictos internos, resolverlos, para que no tengan más la predisposición, desde el punto de vista conductual y psicológico, del uso o abuso de la sustancia. El objetivo de CEPAI es eliminar el consumo y mantener la abstinencia a través del rescate de las potencialidades de las personas en la conducción de un nuevo proyecto de vida para su reinserción social. Atiende los estados leves y moderados de consumo o consumo ocasional, con capacidad de autocontrol para manejarse con mínima contención y que se encuentren laborando y estudiando. El problema no es solamente biológico, ¿ok? El problema es multifactorial y ahí entran factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. Desde la constelación familiar, que son todas las personas directas por consagrinidad o no, involucradas en la atención y en los cuidados, desde cuando se es un niño hasta donde se es un adolescente adulto, porque la incidencia de la farmacodependencia en la población de adolescentes es altísima. Y que la realidad que vivo tampoco es la mejor. Vivo en una situación donde cada vez que llego me roban, donde todo es una inseguridad y al consumir salgo de ti. Cuando hablamos de factor, hablamos de cualquier característica que incremente la probabilidad de que una persona vaya al consumo de una sustancia o de una adicción. Pero además existen trastornos de las emociones, trastornos afectivos, trastornos de la personalidad y los cuadros psicóticos. Porque no podemos olvidarnos de que existen tres grandes vertientes de lo que uno llama patología psiquiatra. Los trastornos de personalidad, la psicosis y la neurosis. En los CEPAI, las personas tienen la oportunidad de expresar sus historias con ayuda de psicólogos, con la intención de que puedan tomar conciencia de su pasado y comenzar el proceso de aceptación de la realidad, acercándolos a la raíz del problema, asumiendo las consecuencias de sus actos para poder superar los traumas. El hecho de que no se consuma no significa que no se tenga el problema, porque muchas veces tenemos conflictos de pareja, conflictos familiares, tenemos dificultades para relacionarnos, tenemos conflictos para manejar la frustración, tenemos conflictos para nuestra autoestima o de nuestro entorno, que dificulta esa autoestima, porque maltratamos, porque hay violencia dentro de la familia. Todos estos elementos generan un caldo de cultivo para una adicción, ya sea química, una adicción a sustancia o una adicción comportamental. Las primeras drogas que se consumen son las lícitas, el alcohol y el cigarrillo. El alcoholismo y el tabaquismo en entornos sociales como fiestas, reuniones y eventos culturales es lo regular, haciendo del alcohol y el cigarrillo drogas recreativas. Usualmente el consumo de estas drogas llevan al consumo de otras más fuertes, adictivas y peligrosas. Existe un gran porcentaje de la población que tiene problemas con el uso de sustancias que son determinadas como legales, que es el tabaquismo y el alcohol. En cuanto a eso tenemos una problemática muy seria, porque los índices de violencia están directamente relacionados con el uso de la sustancia lícita denominada alcohol. El alcoholismo en Venezuela es uno de los problemas de salud pública más graves. El consumo de alcohol en Venezuela se aprende en edades entre los 7 y 15 años. El alcohol es responsable de la violencia familiar, social y cultural en su mayoría. Hasta que quise como que en mi rebeldía ser igual que mi papá y decir, bueno, si él está en ese estado, yo también. Y comencé a beber. Y cada vez lo hacía con más frecuencia. Y si él llegaba y me golpeaba, iba y me refugiaba en el alcohol como para poder enfrentarlo. Y así fue como me hice adicta, sin darme cuenta. La negación hace que se visualice como el uso de sustancia de alcohol como un acto social, como un acto para interrelacionarse, sobre todo en los adolescentes, para aceptar la aprobación del colectivo, para poderse incorporar a un grupo social, para ser aceptado. El consumo de alcohol como tal se ha convertido en un valor donde la diversión es equivalente al consumo de alcohol. Donde solamente la motivación es mantenerse juntos en el uso de las sustancias, independientemente que nos conozcamos o no. Y es un problema de salud pública a nivel mundial. No solamente corresponde a nuestro territorio, sino a nivel mundial. El sistema individualista es el capitalismo. Una moral machista y una constante banalización de la sociedad y los individuos ha hecho que la humanidad sea cada vez más insensible, pero acumulando grandes problemas emocionales. Las drogas, al tener el poder de desinhibir la conciencia, son usadas para la recreación y, por lo tanto, un intento de evadir la realidad que nos rodea. ¿Cómo evitar que las muertes, el hambre y las injusticias no nos lleven a un estado de depresión y frustración? Hay personas que han escogido las drogas para no tener que afrontar esta realidad. La Fundación José Félix Rivas tiene una tercera modalidad cuando las adicciones son graves, cuando los individuos no pueden controlar el deseo y la necesidad de la droga. Las comunidades terapéuticas socialistas son centros de atención donde las personas pueden salvar sus vidas cuando parece ser una actividad imposible.